¿Qué es el tema de las OPE? ¿Qué es el tema de las OPE? ¿Qué es el tema de las OPE? Entonces yo pongo esta foto que me gusta mucho, que fue en la sede de CTO hace la tira de años, que estaba yo en cuarto de enfermería y está ahí la enfermera saturada que vino a dar una charlita. Y entonces como que ahí me cambió un poco la perspectiva de lo que iba a hacer, yo tenía que pensar unas cuantas cosas en la cabeza, aparte de lo que he dicho antes de lo de las prácticas, pero el tema de lo de Leir ya me llamó la atención, se me encendió la bombillita y ya he tirado un poquillo por ahí. Y lo bueno es que vosotras habéis hecho un poco ese camino y habéis elegido el camino de Leir y el camino de la especialidad y bueno, si estáis viendo esto realmente es que lo habéis conseguido. Así que vamos a darle un poco de un par de vueltas a lo que hacer durante y después de lo de Leir y enfocado sobre todo al tema de lo de las OPE. Cuando terminas el Leir o cuando estás dentro del Leir hay una especie de, mirad vuestra situación, hay algunas que lo tenéis súper claro, que decís me quiero quedar en Badajoz porque quiero ser matrón en Badajoz y a pesar de que iba a irme a otro sitio, al final me quedo en Badajoz, por ejemplo. Y entonces nos encontramos con un abismo o con una libertad y a veces cuando lo tenemos muy claro la libertad mola mucho, pero en caso de no tenerlo tan claro y de encontrarnos con problemas podemos entrar en dilemas y estos dilemas son los que por lo menos yo creo que hay que darle vuelta ahora. Yo creo, esto es una de las cosas que he metido nuevas en esta presentación, que hay que bajar un poquillo la revolución, porque en este tiempo que empezáis de residentes yo lo tomaría también como un tiempo para explorar. O sea, para explorar dónde queréis estar, si queréis volver a casa los que habéis ido, si realmente estáis a gusto en casa los que os quedáis, de si quiero seguir viendo mundo, de si por ejemplo, como la duda que ha salido antes de no me ha gustado realmente la comunitaria y a lo mejor lo que tenía que haber hecho es salud mental o al revés o me preparo otra vez de leer, ¿no? Esto es un tiempo de reflexión, de explorar, de valorar todo el trabajo que habéis hecho y de haber sacado la plaza de residentes. Y lo han explicado ante mis compis, hay muchísimo trabajo dentro de la residencia, ¿no? Por ejemplo, en la unidad decente de Vitoria se trabajan muchísimos, se hacen muchísimos trabajos. En La Paz, bueno, un poquillo más relajada, pero siempre hay trabajo, siempre hay congresos, siempre hay pósteres, el trabajo de fin de residencia, por supuesto, que eso lo han tratado también antes. Entonces, yo creo que el tiempo de darnos espacio, de explorar, es fundamental, ¿no? Ahora en esta época. Entonces, imaginaos que acabáis la residencia o encontráis recién terminado, entonces, ¿qué hacemos, no? O tomar, por ejemplo, el buscar trabajo como una prioridad. Por ejemplo, ahora hay una psiquiatra, que bueno, esto sería Mir, ¿no? Pero hay una psiquiatra que acaba de terminar en La Paz y tiene como la crisis esta, es decir, acabo de terminar, me voy a poner a buscar trabajo ya, ¿qué hago, cómo lo enfoco, realmente me quiero quedar en Madrid, me quiero salir fuera, ¿no? Entonces, empieza como esta crisis del utilitarismo, de si tengo que hacer algo automáticamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la investigación. Lo bueno que tenemos es que como residentes ya estamos siendo parte de la investigación, ¿no? Tenemos que hacer trabajos, tenemos que presentar pósters, como he dicho, el trabajo de fin de residencia, que es parte de la investigación, ¿no? Y luego el EIR, ¿no? Imaginaos que os queréis presentar de nuevo y eso siempre está ahí la oportunidad de hacerlo. Y vosotros estáis, si no queréis anticipar demasiado, pensar que ya estáis en este camino, ya tenéis dos años de trabajo asegurado, con una remuneración que hay que poner entre comillas porque la verdad es que a veces deja mucho que desear. Pero bueno, la cosa es que, como he dicho antes de lo de la psiquiatra, ¿no? Que estuvimos hablando el otro día del tema, por ejemplo, de tomarte un tiempo de descanso, ¿no? O sea, no creo que haya una necesidad de ir tan rápido, ni de acabar, ni de solapar, porque al final sí que es verdad que, sobre todo con estas condiciones, de lo del confinamiento, de estos años, porque ya estamos hablando de años, ¿no? De lo que ha pasado con el tema del virus. Al final eso va haciendo mella, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces tomarnos las cosas con un poquillo de calma ayuda. Y el escucharnos, igual que descansábamos para prepararnos el ACE, hay que descansar para afrontar la residencia, afrontar lo que viene después y esto al final son años y años y años de lo que es el trabajo y de lo que es una dedicación profesional de por vida, entonces con mucha calma. Porque sí que es verdad que si te deja arrastrar por las dinámicas podemos terminar muy agobiadas y hay que cuidar mucho el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de buscar trabajo, ¿no? Cuando acaba la residencia, yo siempre me gusta dividirlo en varios bloques, ¿no? Y por uno es el extranjero. Me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto Javi, de que está trabajando fuera, porque yo creo que eso te enriquece muchísimo. Y lo curioso es que, por ejemplo, la especialidad fuera de España, en países del extranjero, se valora mucho. O sea, se tiene en cuenta, fijaos cómo al compañero le ha abierto puertas en sitios donde de otra manera no podría haber entrado, el tema de dónde está ocurrando ahora. Y se valora en todos sitios. O sea, el acceder a un puesto de trabajo donde otra enfermera sin la especialidad no lo pudiera tener, o las matronas en Inglaterra, o no sé, cualquier tipo de especialidad, se valora en el extranjero, ¿no? Entonces, luego la privada, que bueno, existe la posibilidad de currar en privada. Mucha gente ahora está muy de moda, ¿no? El combinar los dos trabajos, que eso me parece bastante difícil, bastante arduo. Pero sí que es verdad que existe la posibilidad y sí que es verdad que las condiciones al final, por eso, dependen mucho más de los sueldos, suelen ser un poquillo más bajos, las condiciones laborales suelen ser menos llamativas que en la pública, pero ahí está, ¿no? Y hablando de la pública, yo creo que siempre es la mejor opción. En general, hay sitios donde hacer la residencia se hace en hospitales privatizados, etcétera, etcétera. Eso miradlo bien cuando vayáis a coger el hospital, porque eso también puede alterar alguna serie de cosillas. Al final, la pública, depende del sitio, ¿no? Pero es la que mejores contratos ofrece. Sí que es verdad que ahora está habiendo una tendencia a hacer temporalidad, ¿no? Contratos temporales en vez de interinidades o trabajo fijo. Al final, ¿dónde se consigue el trabajo fijo y la plaza? Pues a través de las OPEs, ¿no? Ahora vamos a ir viéndolo. ¿Qué nos da el trabajo? Pues nos da dinero y nos da puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como he dicho, esa temporalidad nos puede llevar a eso, ¿no? A que sea inestable y que, por ejemplo, teniendo un contrato recién acabada la residencia, por ejemplo, o yo mismo, ¿no? Estando ahí en Vitoria en mi contrato, que realmente tampoco dura tantísimo hasta octubre, y imaginaos que hay un recorte de lo que sea tal y puede ser que no siga ahí, ¿no? A pesar de tener la especialidad, pero bueno, al final siempre... La verdad es que tener la especialidad siempre te abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la inestabilidad. Entonces, el máster, como he dicho, la investigación es una parte fundamental de la enfermería y nosotras como residentes ya estamos siendo parte de eso, ¿no? De la investigación y de lo que es un máster. Sí que es verdad que muchas veces ahora hay el tema del, por ejemplo, el interés de hacer el máster para solamente el tema de los puntos o porque realmente nos gusta mucho el tema del que versa el máster. Por ejemplo, no sé, hay una compañera que estando ahora en salud mental lo ha hecho sobre la sexualidad, sobre sexología y tiene un factor, por ejemplo, que no se tiene mucho en cuenta y haciendo ese máster te da otra visión y te sirve para enriquecerte, ¿no? Al final es una decisión muy personal pero que siempre tiene que tirar un poco a eso, ¿no? A la investigación. Porque recordando las funciones de la enfermería, que siempre me gusta mucho recordarlas y sobre todo para mí, más que para vosotras, que las tenéis más frescas, ¿no? De la asistencial, la investigadora, la docente y la administrativa, ¿no? O la gestora. Yo siempre pongo la palabra ida y me la repito porque hay veces que digo no quiero presentar póster o no quiero leerme artículos o tal, pero cuando sabes que es una de las funciones y que tenemos que machacarlas y que trabajarlas y que entrenarlas, pues parece que se ve de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el máster? Aparte de, por supuesto, la formación, pues nos da puntos, como hemos dicho, ¿no? Nos da puntos, nos da formación, nos hace mejores profesionales y ¿qué pasa? Que suelen ser caros, ¿vale? A no ser que, bueno, en general suelen ser bastante caros y necesitamos money, ¿vale? Y un máster, pues en general no te da pasta, a no ser que consiga alguna beca para algo más, pero en general no suele dar pasta, ¿no? Es más una inversión. Y lo que habéis hecho vosotras, el tema del EIR, que, bueno, a pesar de que, ahora vamos a ver un poco en la siguiente diapositiva, a pesar de que han bajado un poco las ratios de, bueno, digamos que estadísticamente cada vez es más fácil pillar plaza porque aumentan la plaza y bajan los que os presentáis, entonces vemos que sigue siendo la prueba por excelencia de enfermería. O sea, el examen más difícil que te puedes afrontar, incluso más que las OPEs, entonces eso también hay que tener en cuenta para estos años que van a venir. Y es como la gran apuesta de enfermería. Muchas de vosotras habéis dedicado enteramente este año a esto. O sea, habéis dedicado enteramente, no habéis trabajado, habéis rechazado contratos, ahora que en el COVID estaban llamando a enfermeras por todos sitios y muchas me decían, no sé si estoy haciendo bien, estoy perdiendo contratos, estoy perdiendo tiempo trabajado, estoy perdiendo dinero. Y es como un sacrificio que a la larga tiene resultados. Entonces, enhorabuena por haber hecho eso porque es un pedazo de apuesta que puede salir mal, porque, por ejemplo, a mí me salió mal la primera vez, pero a la larga se beneficia mucho y sale ganando. Porque leer, como bien sabéis, solamente hay una manera de conseguirlo. O sea, sí que es verdad que se hacen cosas OPES extraordinarias, se ha hecho con pediatría, con comunitaria, se hizo con salud mental en su día. Pero ahora mismo solamente hay la manera de conseguirlo, que es lo que habéis hecho vosotras. Entonces, se cumplen las profecías un poco, lo que estaba diciendo. Yo siempre digo en las anteriores charlas, tratando un poco también el tema de la OPES y tratando el tema de la salud mental, siempre insisto en que el futuro es esto. O sea, el futuro es el EIR, el futuro es lo que ha tomado el camino ese, lo ha tomado el ministerio, lo ha tomado la enfermería. Y por mucho de que haya voces que se quejen y que digan y que vean esto como una especie de incordio, más que una especie de evolución de la enfermería, esto va a más. Y es una profecía que yo creo que cuanto más vaya pasando el tiempo, más vamos a ver cómo el EIR va creciendo y creciendo y creciendo y al final afectando o absorbiendo, por así decirlo, toda la enfermería. Entonces, en ese aspecto yo creo que enhorabuena. ¿Y qué nos da el EIR? Dinero, poquito, menos que si trabajásemos, ¿no? Nos da puntos, nos da dos años de trabajo seguro que no nos lo va a quitar nadie. O sea, ahora mismo puede pasar cualquier cosa trabajando fuera o lo que sea, recortan personal, ti, ti, ti. En el EIR tenemos dos años de trabajo, si nos sacamos la segunda especialidad son cuatro años ya de trabajo seguro, fijo, que no nos quita nadie. Entonces, yo sinceramente, a pesar de que el salario es más bajo, me parece un chollo. O sea, trabajar dos años seguidos y la posibilidad de otra vez y cuatro años seguidos, esos son puntos más lo que te da la especialidad, más te sitúan en una posición de ventaja con respecto a los demás. Y la posibilidad del doctorado, que si yo ahora mismo quiero presentarme un doctorado, no tengo que hacer el máster. Me ahorro dinero, me ahorro tiempo y podría pasar directamente al doctorado, porque sabéis que el trabajo de fin de residencia cuenta como un trabajo de fin de máster. Entonces, es como una especie de puente que te permite, sin hacer el máster, pasar a doctorarte y a sacar el título. Y una formación máxima. Cuando hablamos de formación máxima, yo me imagino siempre al primer día que nos vamos a la academia, nos empezamos a estudiar y me imagino como al Capitán América y el día que vamos a presentarnos al EIR, pues estamos así, estamos mazados, enfermerilmente hablando, como una especie de formación teórica súper fuerte, que vamos súper preparadas y yo creo que durante la residencia parece ya que nos viene a la cabeza, ya lo veréis, madre mía, se me están olvidando las cosas, tal, pero realmente no es así. Realmente durante la residencia te sigues formando, te sigues manteniendo y sigues como mejorando. Y cuando termina la residencia, por ejemplo, yo al final de mi residencia hubo la OPE de Murcia y saqué una plaza brutal, o sea, no saqué plaza de OPE, pero sí que saqué una plaza súper alta sin haber estudiado absolutamente nada, solamente con los conocimientos que se te quedan de leer y que eso va a durar años. O sea, sí que es verdad que está bien que lo vayáis refrescando si queréis, pero eso dura años porque está súper integrado y súper machacado. Sí que es verdad que después de la residencia la forma baja un poquillo, por lo menos yo me veo en salud mental, la verdad es que sí, pero en otras cosas empieza a bajar la forma y parece que se te van olvidando cosas y parece ya que te da como más pereza y te dedica a otras cosas, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esto, que después de la residencia empieza a bajar un poquito el nivel, yo diría que, bueno, a pesar de que la institución del residente, que como hemos dicho, que tiene que ser crítica, que tiene que ser curiosa, que tiene que estar siempre intentando leer, intentar viendo la transversalidad de la comunitaria con la salud mental o de la matrona con la pediatría y de dónde se unen y dónde pueden ayudarse, ¿no? La salud mental, que ahora está muy de moda, la salud mental perinatal. Esa actitud de residente, de ser curioso, de igual que cuando te planteabas cómo te podían preguntar una cosa de una manera, ahora hacerlo tú, trabajando de residente, eso se tiene que mantener, ¿vale? Y cuando acabéis la residencia, que se mantenga. O sea, la actitud de residente que no se pierda por nada del mundo y que os dure muchos años hasta que seáis vosotras tutoras de residentes, ¿vale? Entonces, yo creo que con esa actitud siempre vamos a tener en cuenta el tema de la bolsa de trabajo, ¿no? Estaban hablando ahora, preguntándome cosas específicas de la bolsa de trabajo, al final la bolsa de trabajo es eso, donde tú acabas y dices, me meto, me meto porque quiero trabajar. Puede ser una enfermera generalista o puede ser una enfermera especialista. En función de las comunidades, que como he dicho, ahora mismo no podemos decir o no podría decir dónde hay cada una, dónde está la de comunitaria, dónde está la de salud mental específicamente, os puedo decir algunas, así un poco de memoria, pero yo diría que la bolsa de trabajo siempre hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Bueno, ¿qué es la bolsa de trabajo? Pues, como he dicho, es un espacio donde tú te metes y dices que quieres trabajar. Importante que la tengáis en cuenta desde ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer justo hablaba con una compi que terminó comunitaria y no se inscribió en la bolsa de trabajo y a mí me pasó prácticamente lo mismo. No me inscribía en la bolsa de trabajo de Murcia, entonces se cierra la bolsa de trabajo y a pesar de ser especialista y tenés punto, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en Murcia, ya me tengo que esperar hasta el año siguiente para que se vuelva a abrir, que se cierran en octubre, está abierta ahora y se cierran en octubre para trabajar en el verano de 2022, ¿vale? Entonces es importante que esto, a pesar de que quede mucho tiempo, lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, informaros dónde queréis trabajar, dónde queréis echarla, por si pueden salir interinidades, pueden salir trabajos que sean súper jugosos e interesantes y sobre todo por eso, por vuestras preferencias, ¿de acuerdo? Bueno, como he dicho, eso, el tema de la comunidad, los méritos, cada comunidad se tiene una cosa, por ejemplo, el baremo de los puntos, cuánto cuenta el EIR, por ejemplo, en algunas comunidades se valora el idioma, por ejemplo, en Cataluña o en Euskadi o en diferentes comunidades, pues se valoran unas cosas u otras, ¿no? En algún sitio es, por ejemplo, fundamental el tener el idioma. En el País Vasco, por ejemplo, se requiere el tema del PL1, PL2 y el EGA, si tienes eso, casi seguro que va a tener una plaza fija en el tema de la OPE, ¿no? Cuando haya una OPE, salga una oferta de empleo público, si tienes los idiomas, te va a ayudar muchísimo a pillar la plaza, casi, yo diría que imprescindiblemente, por eso hay tantas, ¿no?, tantas academias que te enseñan en catalán, en euskera, etc. Entonces, bueno, pues hemos dicho que cuentan los años trabajados, los méritos, las publicaciones, lo que hagáis durante la residencia de publicaciones, los cursos y, bueno, y como he dicho, la especialidad. En algunas se tiene más en cuenta, en otras se tiene menos, ¿vale? Y en otras no se tiene nada, pero bueno, que de una manera u otra siempre os va a beneficiar, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto influye esto, no? He puesto un poco la imagen de Vito Corleone, a muy mala leche cica, porque sí que es verdad que luego dentro de cada bolsa, en función de cada sitio, te encuentras chanchullos muy extraños, ¿vale?, que casi roza lo mafioso. Entonces, os animo a que seáis un poco inteligentes, que veáis un poco cómo funciona, que intentéis siempre ir, porque parece que los chanchullos nos benefician, pero realmente a la larga nos perjudican. Por ejemplo, en la bolsa de Murcia funciona súper bien y es como súper estricta con el tema de puntos. El tema de a dedo también implica que tú, de una manera u otra, tengas, pues bueno, algún tipo de favoritismo o de favor, ¿no?, con la persona que te ha elegido, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y yo creo que la seriedad en el tema de la bolsa y de la contratación, etc., es muy importante porque si no, a la larga nos puedes perjudicar, ¿vale? Entonces, pues eso, se llama para trabajar, os van a llamar, por ejemplo, en estos dos años que estéis de, si no os dais de baja en lo de la bolsa, os van a llamar a trabajar, os van a seguir llamando. Tened en cuenta que cuando seáis residentes, tenéis la posibilidad de decir que están haciendo la residencia y no tienen por qué sancionaros, ¿de acuerdo? Os pueden paralizar en la bolsa y realmente si os paralizáis en la bolsa, os dais de baja y sois residentes, eso es más mantener el tiempo. Yo, por ejemplo, en la bolsa de Murcia me llamaron cuando era residente, dije que era residente y no me han perjudicado, ni me han sancionado, ni absolutamente nada de nada. En Madrid, igual, me llamaron para el 12 de octubre cuando era residente y me pararon, no me han sancionado y sigo como dado de baja en la bolsa sin ningún tipo de sanción, que yo creo que eso es como una especie de muelle interesante de amortiguación para cuando termine la residencia y puedas, ¿vale? Entonces, como he dicho, OPEX, ahora mismo no hay así ninguna de generalistas muy a la vista, podría decir alguna en concreto de salud mental, que sí que ha salido una en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ha salido otra en Aragón, va a salir dentro de poco una en Murcia, de salud mental, estoy hablando un poco de memoria, sobre todo un tema que me interesa mucho, y bueno, sí que es verdad que es difícil, al principio, cuando no tienes casi mérito, las plazas que sacan son muy poquitas, pero yo creo que la pregunta y la actitud, aparte de, por supuesto, ser un experto en OPEX y formarnos un montón, no perder la práctica, intentar tener la curiosidad, por supuesto no vais a estudiar, igual que cuando estabais estudiando de leer, porque eso sería imposible, o sea, no se puede pedir eso, porque encima tenéis todo lo de la residencia, que eso ocupa un montón, y yo diría que sí que es importante el tema de no perder la práctica y de tener un poco de curiosidad en cuanto a eso, a cómo afrontarlo, ¿vale? ¿Hasta qué punto llega la obsesividad o la obsesión de la OPE? ¿Hasta qué punto llega a decir, puedo conseguir plaza o voy a conseguir la plaza o realmente es lo que quiero, ¿no? Iba a traer un recorte del periódico, pero no lo he traído, esto es una noticia real, ¿no?, de que unas enfermeras gallegas alquilaron una avioneta para hacer el examen de Madrid por la mañana y luego por la tarde se fueron volando a Pontevedra, hicieron el examen y sacaron plaza, o sea, creo que todas no sacaron, pero si queréis buscar la noticia podéis echarle un vistazo porque es real, y entonces volaron, ¿no?, alquilaron la avioneta para poder hacer los dos exámenes a la vez. O sea, eso yo ahora mismo no lo haría porque realmente no tengo mucha esperanza de sacar una plaza, ¿no?, a pesar de llevar ya unos cuantos añitos. Y la pregunta es, ¿qué me da el tener OPEC, qué me da la temporalidad, qué es lo que quiero, ¿no? Entonces yo la OPEC casi que la ves desde perspectiva así siendo realista y tú dices, jo, es que necesitas un montón de años trabajados, necesitas muchísimos años de trabajo, así como hemos dicho, puntos que vayan saliendo de publicaciones, necesitas méritos, que es esto que se llama, ¿no?, lo que estamos haciendo, toda la recuperación de lo que estamos hablando y eso realmente lo tenemos, esa es la pregunta. Quizás muchas de vosotras sí que tengáis muchísimo recorrido, otras no tengáis tanto, entonces afrontar la OPEC con tan pocos méritos, por así decirlo, con tan pocos méritos, yo creo que es difícil. Pero la pregunta es, ¿es imposible? Bueno, nosotros estamos aquí, o por lo menos siempre que enfoco esto para la gente que sabéis menos o que tenéis menos experiencia en esto, siempre lo veo un poco así, ¿no?, una especie de bebé, de enfermera, recién salida del cascarón y que tenemos poquitos méritos, que tenemos poco tiempo trabajado, entonces la pregunta es, ¿se puede esto que nos estás diciendo, si iré para algo o para qué me voy a presentar una OPEC si no voy a sacar plaza, ¿no? ¿Hay esperanza? Pues yo diría que sí, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Porque a lo mejor no queréis sacar una OPEC, sí que es verdad que podéis sacar la plaza y luego decir, mira, no quiero entrar, me doy una excedencia que se llama y me lo dejo y no entraré hasta que dentro de cinco años porque me quiero ir a Reino Unido, me quiero ir a trabajar a Estados Unidos o quiero trabajar en salud mental, en, yo qué sé, en Galicia, ¿no? Y el tema de no tener plaza, pues eso, te da la libertad, te da un poco más de capacidad de moverte de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Y, bueno, la pregunta es, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Yo voy a poner un par de casos muy particulares de, bueno, por un lado Dani, que era un enfermero con el que trabajaba en La Paz, que recién acabada justo la especialidad, se presentó a la OPEC y la sacó, o sea, con 27 años que tenía, muy joven y sacó la plaza. Y casi sin tener recorrido, casi sin tener puntos. Y luego otro caso de mi compañera, de mi coerre, Leire, que sacó la plaza el año pasado cuando hicieron las macroopes, ¿no? Que la he quitado porque ya habían pasado, ¿no? Estas macroopes son una especie de, que fueron las de la avioneta, ¿no? Las de la gallega que se fue de un sitio, las gallegas que se fueron a Madrid y regresaron a Pontevedra a tiempo. Esas macroopes daban mucha oportunidad de sacar plaza y Leire, sin casi méritos, sin casi puntos, estuvo viendo, barajando, cuál era la que más interesaba, la que más plazas había, la que menos contaban los méritos. Vio que era en Extremadura, fue a Extremadura a hacer el examen y con 24 años, perdón, con 25 años sacó su plaza fija y ahora tiene su plaza fija allí en Extremadura y casi sin méritos, o sea, justo acabando la especialidad. Sí que es verdad que no está trabajando de salud mental, pero bueno, siempre existen lo que se llaman las comisiones de servicio, pedir un cambio y al final trabajar un poco en la especialidad que yo creo que si estoy haciendo la especialidad es para dedicaros por lo menos un tiempecillo a ella, ¿no? Entonces, ¿qué queréis hacer vosotros? Pues preguntaroslo, ¿no? Quiero olvidarme del tema del estudio, quiero olvidarme de la OPE o quiero seguir estudiando y cuando salgo una OPE y sacarme una plaza fija porque yo quiero mi plaza fija y me quiero quedar viviendo en Albacete toda la vida y entonces quiero mi plaza fija aquí. Entonces, mucha calma, he empezado la presentación diciendo que sí que es verdad que tenemos que tener un poco de curiosidad y de no perder esa actitud, pero tener la calma y calmarnos un poco, ¿vale? Como dice Squirtle y tomarlo con mucha tranquilidad porque sí que es verdad que hemos venido de un periodo súper difícil con lo del COVID, sí que es verdad que estos temas están muy paralizados porque administrativamente y el tema de ministerialmente, etcétera, etcétera esto al final está muy tocado por temas como lo del COVID, ¿vale? Entonces yo creo que tomarlo con calma siempre es una buena idea pero que no lo dejéis, ¿vale? Mucha calma, disfrutad muchísimo de la residencia, disfrutad muchísimo de lo que habéis conseguido, pero estos temas que siempre lo tengáis ahí listos para cuando os haga una OPE apuntaros si tenéis que apuntaros simplemente para ver cómo es o para practicar o para ver las preguntas que caen para ver que son más fáciles que la de Leir muchas veces que la OPE son bastante más fáciles que la de Leir y que, oye, si suena la flauta y sacamos la plaza o sacáis la plaza habiendo casi o llevado a estudiar lo de Leir y nada más, pues mira, sería una cosa que bueno yo creo que siempre viene bien tener una plaza fija aunque no la disfrutéis o la dejéis un poco ahí en excedencia yo creo que siempre viene bien así que nada, que os animo a que no perdáis la costumbre de estudiar y que mantengáis lo de la OPE y nada, enhorabuena por lo conseguido otra vez, una vez más Genial, Juanmi hay un par de preguntitas por aquí en referencia a lo del máster Thais dijo esta mañana que el máster si es oficial no se puede compaginar con el Leir pero yo he conocido a un residente que estaba haciéndolo al mismo tiempo ¿se puede? A ver, os cuento un poquillo Mira, el tema de la oficialidad y de compaginar eso cogerlo mucho con pinzas, ¿vale? yo no realicé ningún máster cuando estaba haciendo la residencia pero sí que es verdad que si veis, por ejemplo, a los médicos a los psiquiatras y a los psicólogos, por ejemplo hay como una tradición de que hacen la especialidad y de que se apuntan a un máster aseguradlo bien, ¿vale? ver el máster, ver lo del título oficial depende mucho, ¿vale? depende un poco de la unidad formativa en teoría, no pero en muchas ocasiones se hace, ¿vale? entonces yo lo que sí que os animo es preguntar en el máster preguntar a otras promociones preguntar a médicos preguntar a otros profesionales a otras enfermeras de otro año si se ha podido compaginar, ¿vale? sí que es verdad que el ministerio te dice que tienes que tener exclusividad con el Leir pero luego, ¿realmente se hace eso? por ejemplo, con los mires, los pires, etcétera realmente se hace yo dejo ahí la pregunta vosotras investigad y veréis que quizá os sorprendáis un poco y que bueno si son dos años de residencia y si podéis compaginar y compatibilizar pues os dejo ahí la pregunta y curiosead un poquillo vale, pregunta ¿los puntos que tienes antes de hacer el Leir los conservas una vez que acabas la especialidad para la bolsa de especialista o en la bolsa de especialista empiezas de cero? empiezas de cero en la bolsa de especialista empiezas de cero cuando acabas la especialidad pero tiene sentido porque tú cuando estás antes de la especialidad no eres especialista y cuando terminas la especialidad madrona o por ejemplo en mi caso de salud mental yo estuve trabajando he trabajado en bastantes sitios en urgencias en urgencias ambulatorias de rurales estuve trabajando en una empresa de reconocimiento médico, etcétera pues ese recorrido no tiene nada que ver para entrar a la bolsa de salud mental terminé ese recorrido de pre-especialista y una vez siendo especialista ya conseguí entrar dentro de la bolsa de salud mental y ya empiezas de cero pero tiene sentido porque dentro de esa bolsa hay menos gente son todos especialistas que han empezado también de cero y a partir de ahí ya puedes empezar a formarte hacer cursos y empiezas a subir otra vez los puntos ¿qué pasa? que dentro de la bolsa de especialidades la bolsa de especialistas las puntuaciones suelen ser mucho más bajas ¿vale? y suele haber mucho menos gente o sea ahora mismo no recuerdo los números pero si comparas por ejemplo la bolsa de especialistas del País Vasco con la bolsa de enfermeras generalistas o sea es que es irrisorio el número de enfermeras de salud mental con respecto al número de enfermeras generalistas que hay en la bolsa general ¿podemos presentarnos a OPE estando haciendo la residencia? sí podéis presentaros a OPE haciendo la residencia a OPE de generalistas podéis presentaros las que queráis o sea siempre y además os lo aconsejo porque sirve para ver cómo estáis de forma las cosas que tenéis que repasar y que siempre viene bien porque o sea hay gente que suena la flauta y que saca la plaza a pesar de estar siendo haciendo la especialidad y que muchas veces después de la especialidad hace la comisión de servicios y sin comerlo ni beberlo saca una plaza de especialista por comisión de servicios por traslado y ya tiene la plaza de especialista para toda la vida vale preguntan también por aquí ¿te puedes meter en dos bolsas a la vez una vez que tienes la especialidad? la de generalistas y la de especialistas sí te pueden meter en todas las bolsas del mundo o sea te pueden meter en la si tú tienes la especialidad de matrona y de generalista te pueden meter a la bolsa de matrona a la bolsa de generalista activarte en una desactivarte en otra te pueden meter en todas las bolsas de toda la comunidad de España te puede ir a Galicia te puede ir a Lanzarote puede hacer un poco lo que te dé la gana eso sí teniendo en cuenta de que cada vez que rechaces en el periodo de cuando están llamando etcétera te pueden sancionar y las sanciones pues varían normalmente te sancionan un año donde no te mueves donde estás paralizado y donde no te llaman ¿vale? a no ser que haya una bajada y la bolsa está cero que puede ser que sí que te llamen por otro lado pues eso es importante que gestionéis eso y saber cuando por ejemplo tenéis interés en trabajar en Madrid y de repente os gestionáis mal os llaman y os penalizan pues ahí ya tenéis un problema porque no vais a poder trabajar en Madrid ¿vale? entonces eso sí que gestionadlo bien informaros mucho en ese aspecto pero sí podéis trabajar en las dos bolsas a la vez imaginaos que os llaman de generalista o apetece trabajar en la UCI en urgencia o en una planta y no apetece trabajar en pediatría porque se verá nota por ahí pues se puede hacer sin problema ¿los congresos e investigaciones que se hacen durante la especialidad no te cuentan para la bolsa de especialistas? sí vale ¿los dos años de residencia cuentan como tiempo trabajado? sí también hay que verlo un poco pero en general sí hay que verlo un poco porque en algunas sí que puede variar en función del hospital y la unidad decente que cojas hay algunas unidades docentes que sí que son casos muy concretos preguntad esto también tiene que ver un poco con el tema si el hospital es público si es privado si es privado con gestión perdón con gestión privada etcétera ahí puede haber algún cambio pero en general cuando trabajéis en el o sea el tiempo que trabajéis dentro del hospital es como tiempo trabajado en la pública ¿vale? entonces que sí vale por ejemplo si has hecho un máster antes de la residencia póster artículos etcétera tampoco te contarán en la bolsa de especialistas si lo ha introducido en la otra bolsa no en general no ¿vale? o sea no sé si en algún caso particular en el País Vasco cuando terminamos o sea cuando yo fui con el título de especialista te empieza a contar lo que hace a partir de la residencia ¿vale? los méritos listo pues no no hay ninguna pregunta más vale pues muchísimas gracias por vuestra atención que estas horas son un poquillo malas y nada cualquier duda que tengáis os remito otra vez a la dirección que he dado antes y os contestaré ¿vale? enhorabuena y muchas gracias a la dirección que he dado